La gente de la victoria, Sabol Chalaco La gente de Sabol Chalaco que está por ahí, maestro Señoras y señores, vamos a presentar esta noche Vamos a presentar directamente, después de un recorrido Por Argentina, es recontra peruano, pero recontra sonero Señoras y señores, esta noche vamos a presentar al gran Al espectacular, sonero de barrio Vitucho, aplauso Ay, 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 ¿cómo están ustedes? Señoras y señores, me dijeron que hay terceros ¿Dónde están los terceros? Y yo nací en el barrio de la Sablosura Chim-pum Chim-pum Chim-pum-pum Ay, ay, ¿qué? Dale, maquinaria Un placer, gracias a El mundo de vento Y que me vine de Buenos Aires Para Argentina, aquí en Madrid Y es un placer tenerlo a todos ustedes El sobrero del barrio Vitucho Un aplauso, un aplauso, un aplauso ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo dice? ¡Fa, fa! ¡Gracias, mi padre! Así como la tienda necesita, no recuerdo a mi verdad Así como la tienda necesita, no recuerdo a mi verdad Así como el cantante de mi vida fue de mi inspiración Así te deseo, no, como las estrellas necesitan de la noche Para brillar, te deseo, no, como las amigas necesitan de soltar Para volar, así te deseo, no Así como la tienda necesita, no recuerdo a mi verdad Así como el cantante necesita, no recuerdo a mi verdad Así te deseo, no, como las amigas necesitan de la noche Para brillar, te deseo, no, como las amigas necesitan de soltar Para volar, así te deseo, no, como las amigas necesitan de soltar Para brillar, te deseo, no, como las amigas necesitan de soltar Así que necesito, no, como las amigas necesitan de soltar Corriente lo que llego Así como la tierra Necesita el sol No adivinas amor Así que necesito yo La tierra que respira Luz de tu sol para brillar Así que necesito corazón Así como la tierra Necesita el sol No adivinas amor Así que necesito yo Y para siempre Me alegro de un placer Y una satisfacción Mientras no se vengo yo Así como la tierra Necesita el sol No adivinas amor ¡Anda, eh! Señoras y señores ¿Y dónde están los alzados? ¿Qué dicen? ¡Ey! Levanta la mano Los peruanos ¿Dónde están? Y los peruanos ¿Dónde están? Por allá Por aquí poder ¡Viva! Así como la tierra Necesita el sol No adivinas amor Así que necesito yo Como la tierra Necesita el sol Para brillar Aquí te necesito corazón Así como la tierra Necesita el sol No adivinas amor Así que necesito yo Oye, pero mira Que se vino mi mundo Al comienzo del barrio Esta noche Aquí está mi corazón Así como la tierra Necesita el sol No adivinas amor Así que necesito yo Bebé Oye, pa' toda la gente Que uso un continente Y esta salta me traigo No adivinas amor No adivinas amor Al comienzo del barrio No adivinas amor No adivinas amor No adivinas amor Necesita el sol Oye, pa' toda la gente De los que miran Que me vine a la familia Que libre para Madrid Y esta noche Que se salta Un amor Oye, pa' toda la gente Oye, como va a la gente Oye, pa' toda la gente Esta rumba Al comienzo del barrio A loca Al comienzo del barrio Y pa' que hermano Dios, Dios y Dios Un abrazo para la gente Saburo Aquí al ritmo Óyemelo, ¿cómo está? Anótalo bien Sí, sí, sí ¡Qué tremenda rumba que se acordó! Apenza a dos Madrid Escucha Ven, ven Señora, quiero compartir a ustedes buenas noches Es una satisfacción Un verdadero honor Estar presente en esta reunión Reunión tan importante en San Cero Cuando uno cruza la frontera Se lleva su bandera Lo que quiera Un aplauso para Blanca y Roja Un aplauso para esa bandera A quien te canto yo Trayendo el ritmo y guaguas Con bien, con esto que vos En el día que nací voy yo Con bien el amor Bueno, qué río Clementina Sano Bebé, bebé, bebé Clementina Sano Com bien Clementina Sano ¿Qué es un avión de Radio Del Также? Clementina Sano Vuelve el ritmo y guaguas Un avión derage DOB Oательно doble el rumba ухa Que con answer Vuelve el testigo Clementina Sano a Cota y para Rente y Luz Evo Adige para mí para Ligayo Patricia para Mocito para Rente que está por ahí hay aplauso hay aplauso hay aplauso hay aplauso gracias maestro gracias la Argentina del mundo sabe que el peruano y el chalaco estamos en todos lados